Hola en esta presentación vamos a hablar sobre el ajuste de las reglas de entrada. Para hablar sobre el ajuste de las reglas de entrada, primero queremos distinguir qué son las entradas de ajuste de las entradas normales del diario. La entrada normal del diario ha sido aquellas transacciones que registraremos durante todo el mes, incluido el pago de la factura de servicios públicos de los salarios, la compra de algo a cuenta, las cosas que el departamento de contabilidad suele hacer. Dentro del proceso de ajuste, vamos a trazar una línea en nuestra cabeza y decir, el departamento de ajuste se realiza en un departamento separado o, como un proceso separado, tiene un conjunto separado de reglas. Algunas de esas reglas son las mismas que para cada entrada del diario, algunas diferentes, el proceso de ajuste ajustará cuentas como el seguro prepago, la depreciación, los ingresos no ganados, los tipos de cuentas que deben ajustarse al final del periodo de tiempo como estado financiero hasta la fecha para que las cuentas se realicen en valores devengados. A partir de esa fecha, las reglas para cada transacción, incluido el ajuste de las entradas de diario, o las entradas normales del diario incluirán que cada transacción tenga al menos dos cuentas afectadas. Entonces, si este es nuestro plan de cuentas, necesitaríamos que al menos dos de estas cuentas involucradas en cada transacción puedan ser más, pero el mínimo sería dos. ¿Por qué? Porque necesitamos un número igual de débitos y créditos en cada entrada del diario. Por lo tanto, cada entrada de diario necesitaría al menos dos cuentas para lograr el objetivo de que cada transacción tenga un número igual de débitos y créditos. Entonces tenemos reglas que serán específicas para ajustar las entradas del diario. Estos van a ser realmente importantes porque vamos a construir nuestro proceso de pensamiento basado en estas reglas. Proceso de pensamiento ligeramente diferente en la construcción de las entradas del diario de ajuste que tenemos cuando construimos solo entradas de diario normales, reglas para ajustar las entradas del diario. Una vez más, estos solo se aplican al ajuste de las entradas del diario que incluyen el final del periodo con fecha. Entonces, si es el final del año, vamos a decir 1231 el final del mes, la fecha de los estados financieros, la fecha del balance en ese momento generalmente será la fecha de los estados financieros. No tenemos dinero involucrado cuando estamos haciendo entradas de diario para ajustar las entradas del diario. Esto es importante porque el efectivo está involucrado en casi todas o muchas transacciones para el proceso normal de entrada del diario. Y es una de las primeras cuentas que es la primera cuenta en la que normalmente pensamos cuando intentamos construir una entrada de diario normal que no va a estar allí para las entradas de diario de ajuste. El efectivo se hará en la medida en que se consigue lo que se necesita hacer para cobrar la cuenta bancaria. Pero para el proceso de ajuste, sin cambios en efectivo dentro del proceso de ajuste, vamos a tener una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados. Entonces, en nuestro balance de prueba, las cuentas del balance general incluirán el capital, pero generalmente todo lo que esté por encima de la cuenta de capital. Vamos a elegir una de esas cuentas relacionadas con la transacción, la entrada de ajuste en la que estamos trabajando. Y vamos a tener una cuenta de resultados. Las cuentas debajo de la cuenta de capital de los dibujos, sus cuentas de ingresos o gastos, generalmente habrá una de cada por qué, porque esas son las cuentas de tiempo aquí abajo. Y cuando hacemos las entradas de ajuste, estamos lidiando con el tiempo. Sin embargo, hablaremos más sobre las razones de estas reglas en una presentación futura, por lo que las reglas resumidas aquí serán reglas para todas las transacciones, incluido el ajuste de las entradas del diario. Cada transacción tiene al menos dos cuentas afectadas, cada transacción tendrá un número igual de reglas de débitos y créditos para las entradas de ajuste solo que queremos mantener separadas en nuestras mentes. Para el proceso de ajuste de entrada con fecha de final del periodo. No había efectivo una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados. Vamos a usar estas reglas para construir un nuevo proceso de pensamiento que se utilizará para las entradas de ajuste que realmente nos ayudará a crear las entradas de ajuste, incluso si no sabemos exactamente qué está haciendo la entrada del diario. Así que realmente podemos armarlo y nos ayudará a comenzar ese proceso. Incluso si no sabemos exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Luego, por supuesto, pensaremos más por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cuando construimos las entradas del diario de ajuste.